Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy 19 de octubre estamos celebrando el cumpleaños de Juanita Esta serenata es parte de tu tía Ana con muchísimo cariño ¡Disfrutala con el Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Disfrutala con el Paulo! Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos diles que sí, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Música 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 Bueno hay unas palabritas para ti con muchísimo amor, y esto dice, hermosa princesa, que felicidad poder compartir contigo un día tan especial, guarda en tu mente estos bonitos momentos, esperamos que este detalle llegue a tu corazón y sientas nuestro amor, puedes hacer cualquier cosa en este mundo, lo que realmente quieras, Música Pero depende totalmente de su intensidad, trabajo duro y consistencia, sé libre, joven, salvaje, sin miedo, sin estrés, nada de lágrimas, busca que la vida te depare cosas buenas y triunfos en todo lo que emprendas, feliz cumpleaños, te amamos, Martín, Catalina y Anita Música 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 Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás se me marcharan, como un regalo que no merecí, como si jamás se me marcharan, Música Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor no crezcas más, por favor no crezcas más, por favor no crezcas más, por favor no crezcas más Música 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 Bueno seguimos de Bonitas Canciones para Tijuanitas, esto dice Mi Niña Bonita Música 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 Yo creo que a todas las madres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les nace una niña, un capoyito de flor, Música 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 Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegué a querer Si un día se casa mi niña Vestida de blanco albino Recordaré que soñaba Con quien ya se fue un niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder Que el hombre que se la lleve Hacerá siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día va a ser hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegué a querer Es mi niña bonita Ay, mi niña bonita Sí, sí, sí Muy bueno, continuamos con un lindo homenaje Para ti, Juanita Con muchísimo cariño Esto dice ¿Sabes una cosa? Roto el mariachi juvenil Primera clase ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Diversos, rima o prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida Que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Dejarse al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso bonito Para Juanita Que se escuche Seguimos De canciones bonitas para ti Esto que dice King Supernoveras King King Hola amigos, ¿cómo estás? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Estrenarás tu juventud con esto Y temblarás al presentir un beso Y bailarás con este chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir las palmas 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 fríjense 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 Seguimos de canciones bonitas y especiales para ti, Juanita. Tu sangre en mi cuerpo. Cada día que amanece, yo no quiero verte. Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decir y deja mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no te sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. ¡Ahora ven aquí conmigo, que mientras te tengas cerca! Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias mamá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuerte. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde allá te llevo. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. Sangre en mi cuerpo. Palma, 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 palma. Humanidad. Al mirar tus lindos ojos, al mirar en tus lindas formas Yo me digo ¡Ay, Juanita! Y al saber que no me quieres, mirar que me desprecias ¡Todo dice! ¡Ay, Juanita! ¡Eso! ¡Todos, todos! ¡Ay, Juanita, Juanita, Juanita! ¡Es el nombre que yo llevo! Bueno, Juanita, te vas a aprender los siguientes pasos Vas a bailar con nosotros, mucha atención Y las palmitas ¡Chá, chá, 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 chá! ¡Palma, palma, palma! ¡Un, dos, tres! ¡Para aquí, primera clase! ¡Un, dos, tres! ¡Para aquí, primera clase! ¡Baila el perro! ¡Que lo baila el ajo! ¡Que lo baila abajo! ¡Que lo baila el pudo, 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 pudo! ¡Qué baila el perro! ¡Que lo baila el ajo! ¡Que lo baila abajo! ¡Que lo baila el pudo, 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 pudo! ¡Y el aplauso para Juanita! ¡Y ya le va a acompañar cuatro mujeres! ¡Tú me suelices, Juanita! ¡Una! Lo más valioso que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más que mía es de mi pueblo Si así cantando me he ganado su cariño Seré feliz si así cantando te me puedo Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Elija del mariachi que quieran Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen ganas no importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Elija del mariachi que quieran lo agarren de la cadera Dale Juanita comienza su Que mariachi te gusta, que quieras Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco No tienes tu nombre, es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco, es Guadalajara Me gusta escuchar a los mariachis Cantar con el alma, sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Oír como suenan esos guitarrones Picharon en tequila con los pelotones Jalisco, 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 Jalisco Palabra de honor Las palmas Cha, 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 cha Uno, dos, uno, dos, tres, va Se prendió la fiesta Esa noche va, y voy a dar cerrucho, cerrucho Cerrucho esta noche en el cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Que soy el que la clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Un aplauso para ella, ay Juanita Sí señora Vamos Juanita, vamos a pasar al frente Todas al frente de su mariachi Ahora las manitas en la cintura En la tuya, la de Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren a Juanita una bulla Pasos Pasos Que lo baila el perro Que lo baila el perro Que lo baila el perro Que lo baila el alba Que lo baila el alba Que lo baila el puapu-apu-apu-apu-apu-apu-apu-apu 3 De mis días y mis noches Si me duerme y me despierta Que mis sueños te condenan Y te digo Uuuuy En mis días y mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños tengo temblor y te digo... ¡Uy! ¡Un aplauso para ellas! Me van a ayudar todos, diciendo, bien fuerte. ¡Ay! ¡Añalado! ¡Un aplauso para Juanita! ¡Sí, señor! ¡Buenita, bonita! Y en parte de Mariachi, la que no olvidó esta serenata, se obsequio con mucho genio. ¡Un aplauso bonito para ella! ¡Muchísimas gracias! Y bueno, no nos podemos despedir sin la ñapita, ¿qué canción te gustaría escuchar? ¿Qué artista te gusta? Tenemos canciones de Vicente Fernández, Rocío Dulcal, Ana Gabriel. ¿Qué? ¿Qué se llama? ¡Muy yo se unive! Oh, yo. Yo! ¿Cómo se llama? ¿Yo leo Jaramillo? ¿Cuál? Éxch, qué Network. Con muchísimo cariño, dice Odíame por impiedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odíame por impiedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia El rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente y acuerda la experiencia Que tan solo me odia, lo pido Pero ten presente y acuerda la experiencia Que tan solo me odia, lo pido Y el aplauso ¿Qué vale más, humilde y tu orgullosa? ¿O vale más, tu débil y hermosura? Y el sac en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más, humilde y tu orgullosa? No vale más, humilde y hermosura ¿Qué vale más, humilde y hermosura? Pero ten presente y acuerda la experiencia ¿Qué vale más, humilde y hermosura? Que tan solo se odia Nos encuentran en Instagram, Facebook, Youtube, Tik Tok Como Mariachi Juvenil Primera Clase Un aplauso bonita para Juanita ¡Chau, chau! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar